Y mi madre me dijo, mira mija, el señor me está mostrando que tú estás andando en camino que yo no te he enseñado. Y yo le decía, ay mami, no se metas con eso, que es que si yo no trabajo con ello, yo voy a andar mal. Usted no ve que ya yo estoy más tranquila. Yo lo que quería es acabar con mi vida ya, porque me sentía sucia, me sentía que mi vida no valía nada. Yo recuerdo que yo cogí una pistola que había, que tenía una pistola ilegal, tú sabes, de esos tigres que le consiguen alma a uno. Y uno siempre tenía su cosa clavada. Ese día yo dije, ¿cómo me voy a quitar la vida? Y el diablo me decía, pero tú coge y te da un tiro y es más rápido. Si te corta la vena tú vas a sufrir más. Es mejor que te dé un tiro. Yo me acuerdo que yo me puse la pistola en la cabeza. Me la puse aquí. Hola, ¿qué tal? Saludos sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y que nos dejes aquí abajo un comentario. En el día de hoy estoy con una señora, el cual tiene un testimonio. En el día de hoy le sirve adiós, pero en su vida pasada estaba dedicado a lo que era el mundo de la calle. Se acudió con mucha gente de mucha peligrosidad, como el reconocido Pato, el muy mencionado Pato, de Brisa del Este. También tuvo envuelta en el mundo de la hechicería. Y una vida un tanto muy oscura, pero gracias a Dios pudo alejarse de todo eso. Y hoy le sirve a Dios. Tiene un testimonio que yo sé que puede edificar muchas vidas. Y será muy agradable y sé que la gente los recibirá de mucha bendición. Antes de todo, quiero darle las gracias por la oportunidad. Ya yo hubiera hablado con usted, usted también nos puso en comunicación con el pastor de Samaná. Con Jan, que es de Samaná. Bienvenido al canal y gracias por la oportunidad. Amén, amén, amén. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que este testimonio sea de edificación. Amén. Porque dice la palabra del Señor que si tú escuchas su voz, no endureca tu corazón. Amén. Entonces así, el Señor, cuando uno anda en el mundo, en la vivencia del mundo, el Señor trata con uno. Tú eres siervo que se le acercan a uno a darle palabra del Señor. Pero uno lo que quiere es seguir en el mundo. Uno dice que cuando Dios me toque, que no es mi tiempo. Pero entonces el Señor está ahí, al pendiente de uno, tú sabes. Entonces, mi madre era cristiana, ella falleció. Y yo, de niña ya me llevaba a la iglesia. Pero antes, cuando yo era más pequeña, fuimos criados a un campo. Y en ese campo a mi madre se le manifestaban demonios. Cuando yo era muy pequeña. Entonces después de ahí, mi mamá salió del campo, nos llevó a Sánchez. Entonces allí estábamos viviendo en Sánchez. Allí nos puso en la escuela. Allí empezó nuestra niñez a fluir. Después de eso, mi madre se convierte al Señor. Y ella cambió de vida. Porque ella quería cambio en su vida. Porque era algo fuerte cuando se le manifestaban los demonios. Eso era algo frustrante. Exacto. Su nombre es Olga, antes de... Hola, sí. Su nombre es Olga. Olga, cuando usted dice que a su madre se le manifestaban los demonios, que ella se dedicaba también a esa vida, ¿qué usted veía? Bueno, ella no quiso trabajar a los misterios. Pero los misterios querían que ella trabajara. Entonces, esos misterios yo veía como la maltrataban. Toda la noche yo tenía miedo de que llegue la noche. Porque a mi madre, toda la noche esos misterios la visitaban. Llegaban en la noche. Yo recuerdo que cuando yo estaba sentada a su lado, siempre decía, llegó Candelo y se le manifestaban esos demonios. Y eso era frustrante para mí. Yo tenía miedo toda la noche. Pero llega un tiempo que después ella quería buscar ayuda. Porque eso era muy constante. Los demonios querían que ella le trabajara. Entonces, luego de que ella nos llevó al pueblo, que nos puso en la escuela, empezamos una nueva vida. Allí ella empezó a buscar del Señor. Allí ella fue libre. Y allí ya yo no veía la manifestación de demonios. Pero cuando ella se le manifestaba eso, ella hacía, tenía, o sea, ¿qué ella hacía? Bueno, cuando esos demonios subían en su cabeza, yo miraba cómo los demonios hablaban, que querían, le decían que ella era su caballo, que buscaran un cuaderno, que escriban, para que le dijeran a su caballo lo que ellos querían. Ellos querían que mi madre le trabajara, que le pusiera el tal, que se fuera caballo de misterio, que le trabajara a los demonios. Pero mi mamá no quería. Entonces, ahí fue que ella, ellos la castigaban muy, muy fuerte a mi madre. Yo miraba tantas cosas. Cuando se le manifestaban, ella quería matar a mis hermanos. Y fue algo muy, eso me frustraba. Cada vez que, bueno, lo bueno que ella cuando buscó de Dios, ahí fue que empezó como la cosa ya a cambiar. Ok. Ella empezó a buscar del Señor y nos llevaba a la iglesia. Entonces, después que ya yo fui adolescente, ya las cosas fueron cambiando en mi vida, porque fui violada cuando en esa niñez me violaron. Después me sacaron de la escuela y la situación no la supieron manejar, quizás. ¿Usted fue violada por un cercano? No, esa persona yo no la conocía. Ok. Entonces, después, mi mamá ni mi familia ya les había contado eso. Eso me pasó porque mi mamá me empezaba a pegar y yo me iba a la calle con amistad y cosas, amiguitos que tenía. Entonces, llega que conocí, a veces yo estaba triste y conocí un amigo y ese amigo me dijo, ¿qué tú tienes? Y yo le dije, no, yo estoy triste, yo quiero salir. Como que me sentía mi vida, como, me sentía mal. Mi vida, mi niñez no fue muy buena. Entonces, ese amiguito me ofrece marihuana. Me dice, yo tengo algo que te va a quitar la tristeza. Gloria al Señor. Y él me ofrece, ahí fue que yo empecé a conocer las drogas. Ahí empecé a fumar marihuana, empecé la rebeldía, empecé a juntarme con amiguitos, con amiguitas de la calle. Allí yo quería buscar a esa persona que me violó para matarla con una pandilla. Allí ya yo me le escapaba a mi madre. Allí yo empecé a irme de la casa. Mi madre a veces salía a buscarme. Yo duraba días sin saber dónde yo estaba. Entonces, mi mamá orando, orando por mí, orando, porque ya ella era cristiana. Entonces, llega que nos metíamos en el cementerio, a hacer cosas. Allí empecé, los demonios empezaron a tratar conmigo, a decirme, en sueños, cosas que ellos querían que yo hiciera. Allí entonces empiezo a conocer, en sueños, cómo los demonios se me aparecían y me hablaban. Me decían cosas que yo tenía que hacer. Y me enseñaban. Yo podía ver en sueños cosas que estaban pasando. Y yo decía, pero ¿y por qué? Si yo me sueño esto, pasa. A veces estaba pasando cosas con mi madre y yo no estaba ahí y me soñaba lo que estaba pasando. Yo llamaba a mi mamá y le decía que qué estaba pasando con esto y esto. Y mi mamá me decía, ah, me contaba lo que estaba pasando. Y yo decía, pero ¿y por qué yo me lo sueño? Todo lo que estaba pasando yo me lo soñaba. Yo decía que eran los demonios porque yo no entendía, porque lo que pasa es que hay un llamado de parte de Dios que uno no entiende. Al uno no entender, después yo conozco, yo sé ahora porque soy cristiana, pero antes yo no entendía. Antes me decían que eran los demonios que me decían todos porque ellos me cuidaban, porque los demonios estaban conmigo. y me decían que yo tenía que servirle a ellos y yo, que yo era hija de misterio. Entonces, una amiga me lleva donde un brujo, pero ella iba a consultarse ella, no yo. Cuando yo fui con ella donde ese brujo, ella, el brujo me llama a mí, me manda a buscar y me dice que yo tengo que trabajar con los demonios, con los misterios, que yo tenía que trabajar con, con el varón de cementerio, que el señor reprenda. Entonces... Amén, en nombre de Jesús. Entonces, ahí es que empieza. Él me dijo todo lo que yo debía de comprar, que yo tenía que ponerla al tal, que yo tenía que trabajar, porque si yo no le trabajaba, era por eso que yo andaba así en la calle, que ellos me estaban maltratando, me iban a castigar si yo no le trabajaba, que yo tenía que atender los demonios, los misterios. Entonces, allí empiezo yo a introducirme en eso, de conocer lo que es la santería, los misterios. Pero después yo dije, porque veía que mi mamá me llevaba a la iglesia, y mi mamá orando y eso. ¿Su madre sabía ya que lo contestaba? Ella no sabía, pero ella, al ser cristiana y orando, ella miraba por lo menos los movimientos que yo estaba haciendo, y quizá el señor tratando con ella. Y un día ella me encontró en una maleta, porque yo me tuve que mudar de Samaná para acá, para Santo Domingo, y ella me encontró en la maleta, que yo tenía cuadros, los cuadros de esos misterios, porque yo pensé mudarme y establecerme para montar el altar, porque me estaban preparando ya para eso. Entonces, ahí que después voy donde esas brujas, que era la que me estaba preparando todo, ella me dijo todo lo que yo tenía que buscar, y para bautizarme y todo eso. Entonces, allí después llegan y me bautizan. Pero antes de bautizarme, yo no quería trabajar. Yo decía que no, que no iba a hacer eso, que mi mamá me botó todos los cuadros, y me decía, no, que no te metes en eso, que no quiero que tú estés en eso. Yo me le iba a mi mamá de la casa. Y era una guerra constante con mi mamá, porque ella orando, y yo también con esa influencia maligna. Entonces, ahí que empieza... Bueno, ya yo no quería trabajar los misterios, pero sí andaba, porque ellos me decían, te están castigando porque tú no quieres trabajar. Sí, porque usted me dice que en ese momento usted estaba envuelta con gente que era muy de la calle. Ajá, entonces... Hasta ese momento, para que la gente entienda qué usted andaba haciendo en la calle. Ajá, ahí es que llega cuando yo decido que no quiero trabajar los misterios, pero entonces ahí me sigo con la juntiña mala de la calle, los amigos. Entonces, allí estoy en lo que es creando una pandilla, una banda. Nos íbamos al cementerio, hacíamos oraciones, participábamos en rituales, era como intruyéndome en las naciones de amor y paz, que yo estaba... Ellos me estaban enseñando los códigos, todo. Y después yo dije, ven acá, pero esto de nada me... Como que yo quería siempre algo más fuerte. Entonces, después yo me deligué de ello. Y yo vine a vivir aquí, porque eso fue allá. Yo vine a Samaná, yo vine después para acá. Aquí empiezo entonces a juntarme con gente que venden drogas, lo que es aquí en Brisa del Este, el difunto Pato y todo, esa conjunta de todos esos muchachos, todo ese grupo. Empiezo en la barriada a conocer los tígeres de la calle. Empiezo a juntarme, a mirar el ambiente y todo eso. Cuando después, conociendo y viendo tantas cosas en el barrio que pasaba, yo fui conociendo y mirando y yo quería más. Yo decía, yo tengo que hacer una capo grande, yo tengo que ponerme a vender drogas, yo voy a salir, yo voy a hacer la para. Entonces, ahí es que yo empiezo con otro a traficar la droga. Me mandaban a llevar droga, me usaban como mula para llevar droga de un lugar a otro. La gente me veían con la carita de mosca muerta porque yo no parecía lo que era. Y yo a veces andaba a cargar de droga llevándola de un sitio a otro. Alma de fuego, la pitola, la llevaba de un sitio a otro. Después fui conociendo gente, gente participando en cosas delictivas en la calle, viendo tantas cosas. Estuve al punto de la muerte en muchas ocasiones. Hay muchos problemas que Dios me libró de eso por las relaciones de mi madre orando. ¿Y esos problemas que se presentaron cuando usted estaba en ese mundo? Sí, eso, cosas desde el tigreaje de la calle, viendo como los mismos tigres matándose por droga, atracando los puntos de droga y todo eso, tú sabes. Y a veces yo corría mucho peligro de muerte andando con esa gente. Entonces mi madre oraba mucho. Yo recuerdo que después yo consumía mucha droga. Yo tenía que amanecer consumiendo droga. Tenía un extranjero que me mandaba mucho dinero. Y ese extranjero cuando me mandaba dinero yo me iba para Villafaro, cuando una prima que tenía. Y allí nos íbamos a un lugar que le dicen en el Callejón de los Perros. Andábamos Villafaro entero de madrugada comprando droga, buscando droga, consumiendo droga. Yo me amanecía que no podía estar sin consumir droga. Ya yo me alejé de toda esa gente porque tenía un extranjero. Ya yo estaba en otro nivel. Yo lo que hacía era consumir. Ya solté toda esa gente. Me fui a vivir a Boca Chica. Cuando estoy en Boca Chica el extranjero me mandaba dinero. Yo me la pasaba gastando dinero andando con todas esas amistades. Mi madre oraba por mí. En esas amistades, en ese mundo que yo me envolvía, mira, fueron muchas las cosas que pasaron. Donde andando desde madrugada, haciendo tantas cosas. Yo me sentía vacía. Yo me sentía vacía porque al verme operada en hoteles, caros, de lujo, gastando dinero. Cuando yo llegaba por la noche me sentía tan vacía. Yo lloraba. Y yo decía, guau, como que esto no era mi vida. Como que yo me sentía como que tenía todo, amigo. Tenía droga, tenía dinero, tenía todo. Pero me sentía vacía. Es allí que mi madre seguía orando por mí. Dios le mostraba a mi madre cómo andaba yo en la calle. Porque mi madre me decía, mira, yo tuve un sueño contigo. Yo vi esto y esto. Y yo le decía, ay, mami, no, eso es mentira. Pero, en verdad, yo decía, guau, pero ¿y cómo mi mamá será? Que se lo están diciendo. Pero era que oraba mucho por mí. Dios le mostraba. Yo recuerdo que en Juan Dolio yo conocí una rubia bien bonita de Santiago. Y esa rubia era lesbiana. Y allí me meto en el mundo del lesbianismo porque ella, tú sabes, ella me daba dinero y ella me alquilaba apartamentos y ella me mudó en un apartamento y yo vivía con ella. Pero eso no me gustaba a las mujeres. Yo me sentía así. Yo hacía todo eso, pero nunca me gustó. Gracias a Dios. Señor, reprenda todo eso en el nombre de Jesús. Pero me sentía tan sucia de tantas cosas, tú sabes, me sentía tan mal que después de todo eso, yo recuerdo que yo decía, guau, pero ¿y qué es lo que pasa con mi vida? Porque uno hace una autoanálisis en su vida, uno entiende que no está caminando bien. Y hay mucha gente que andan en la calle, en todo eso, que cuando llegan en su momento que están solos, lejos de amigos, lejos de todo eso, piensan. Y el enemigo le ministra también, porque muchas veces intenté quitarme la vida, tú sabes. Muchas veces me sentía sucia, muchas veces me sentía que no estaba caminando correcto. Me acuerdo de los consejos que mi madre me daba, tú sabes, y en esos momentos yo me daba vergüenza. Yo decía, guau, pero mi familia, mi madre esto, no me lo he enseñado. Y mi madre me lo decía, mi hija, yo no te he enseñado esto. Porque mi familia ha sido una familia muy conservada, así de ahí. Entonces, yo me sentía la vergüenza de la familia. Y es ahí cuando yo no dejaba de usar la droga, porque me sentía que yo lo que quería era morirme. Yo decía, yo voy a consumir droga. Yo me alejaba, mi familia no sabía dónde yo andaba. Andé en el país entero, con amigas, andando y consumiendo droga y gastando dinero. Yo lo que quería es acabar con mi vida ya porque me sentía sucia, me sentía que mi vida no valía nada. Pero había una madre orando, tú sabes, por su hija y había un propósito de Dios en mi vida. Y ahí después cuando conozco a esa bruja que me iba a preparar ya para trabajar, porque ella me decía que si yo no le trabajaba a los misterios iba a seguir así porque los misterios eran que me tenían de castigo. Antes de llegar ahí, excúseme, cuando usted dice que usted se intentó quitar la vida, ¿usted llegó quizá a cometer atentar contra usted y entiende que Dios la rescató de ahí? Sí, yo recuerdo un día que esa muchacha con la que yo compartí el apartamento, ella salió, ella me dijo vamos para la playa, vamos para el restaurante a comer. Y yo le dije, no, vete tú, que yo me sentía como rara, me sentía como con deseos de llorar, me sentía triste. y yo le dije, no, vete tú, yo me voy a quedar y yo me quedé en el apartamento y cuando yo me quedé en el apartamento yo recuerdo que yo cogí una pistola que había, que tenía una pistola ilegal, tú sabes, de esos tigres que le consiguen alma a uno y uno siempre tenía su cosa clavada y yo cogí la pistola y me la puse en la cabeza llorando, yo me puse a pensar y me llegaban tantos pensamientos en mi vida y yo decía el diablo ministrando mi vida y yo decía ya yo, ¿cómo yo voy a ir cuando mi madre? Me daba vergüenza ir, yo decía yo, lo que yo voy a hacer es que me voy a quitar la vida porque mi vida no tiene sentido. Yo recuerdo que ese día yo dije, ¿cómo me voy a quitar la vida? Y el diablo me decía pero tú coge y te da un tiro y es más rápido si te corta la vena tú vas a sufrir más y es mejor que te dé un tiro. Yo me acuerdo que yo me puse la pistola en la cabeza me la puse aquí y yo recuerdo que sentía como unos pasos en el apartamento sentía como que alguien se estaba paseando sentí, yo miraba y miraba y no sentía nada pero sentí unos pasos luego bajé la pistola llorando y luego me la puse en la boca luego me quito la pistola otra vez y la suelto siento los pasos que se están moviendo los pasos y siento como un ambiente raro un ambiente diferente como algo raro y yo lloro y lloro y lloro y lloro pero yo sentí esos pasos gigantes que se paseaban y yo recuerdo que ahí yo me entra como sueño y me paro y me voy a la cama y me acuesto llorando y me quedo dormida entonces allí veo como llega un estruendo y me llama por mi nombre y se iluminó la habitación con una luz bien fuerte y un trueno fuerte y me llama por mi nombre cuando yo veo esa luz tan fuerte que me llama ese estruendo esa voz estruendo que me llama tan fuerte yo llego y me arropo porque la luz fuerte y yo tengo miedo de eso tan fuerte me dio miedo y cuando me estoy arropando que no quiero escuchar la voz que no quiero mirar esa luz tan fuerte allí yo temblando temblando lo que me daba de que hay corre corriendo y llama a tu mamá cuando yo salí corriendo y llamé a mi madre mi madre lo que le está dando gracias a Dios cuando yo mami mira que había una luz en una habitación y me llamó yo tengo miedo mami a mi me hizo una brujería yo me estoy volviendo loca yo le decía a mi mamá y mi madre me decía mija eso es Dios el Señor me reveló que tú te iba a quitar la vida santo aleluya gloria al Señor ella orando por mi el Señor le revelaba gloria al Señor y ella se puso a orar por mi ella le decía Señor inquieta la que coge un teléfono y me llame yo quiero buscarla yo quiero saber donde ella está porque yo no le decía a mi mamá donde yo estaba entonces ahí que yo le digo mami yo voy para allá yo le decía no te preocupes mami que yo voy a ir es una brujería que me echaron a mí me están volviendo loca porque a mí me pasan cosas que no es normal y yo quiero ir pero no puedo eran actaduras del enemigo tú sabes porque el enemigo quería torturarme el enemigo quería volverme loca entonces allí que la amiga me dice tú ves eso es que tú tienes que trabajar en los misterios porque ellos te van a castigar te tienen así porque tú tienes que trabajarle entonces yo no iba a pan de mi madre nada me fui pan de la señora y entonces allí esa señora me empezó a preparar para bautizarme y ponerla el tal y allí cuando ella me bautiza y me prepara para trabajar lo que es misterio caballo de misterio porque yo decía que yo era hija de misterio y era caballo de misterio entonces allí ¿cómo así? ¿cuál es la diferencia? ajá cuando tú eres hijo de misterio mi madre por ejemplo eso viene de generación mi madre venía con eso y yo quería que le trabajara entonces esos misterios me clamaban a mí para yo trabajarle a ellos entonces allí cuando yo tenía cuando tú eres caballo de misterio cuando tú ellos suben en tu cabeza tú eres su caballo para ellos o sea ellos suben en tu cabeza y hablan a través de ti entonces allí cuando ella me prepara y me bautiza que yo pongo el altar y pongo todo empiezo allí a trabajar con eso yo mi vida cambió pero mi vida cambió no que mi vida ya prácticamente es como estableciendo un orden ya ellos no me tienen así ya sino que ya ellos están asentados ya yo estoy normal estoy más tranquila porque ya yo estoy trabajando con ellos que allí cuando ya empiezo a consultar ya van personas con problemas a consultar mujeres que tenían problemas con su novio con su marido iban a yo le ponía trabajo yo tenía demonios asignados que yo le daba orden y ellos hacían lo que yo le pedía pero lo que pasa es que había un llamado de parte de Dios que yo tenía hay un propósito de Dios y un llamado de Dios amén que yo no lo entendía pero el enemigo quería usar eso amén entonces hay que yo me soñaba todo lo que estaba pasando me lo revelaban y yo decía ellos me revelan todo yo veo todo y yo cada día más me iba atando a eso yo decía eso me cuida yo caminaba yo sentía los pasos detrás de mí que ellos caminaban donde quiera que yo estaba es allí cuando me decía mira San Miguel camina contigo él te cuida donde quiera que tú vas yo sentía siempre los pasos que él estaba conmigo donde quiera que yo estaba y yo me aferraba más a eso y yo vi muchas cosas que me iban a pasar y yo entendía que eran ellos que me libraban de todo eso porque vi que me cuidaban pero era la oración de mi madre era Dios que me cuidaba pero eso quiere engañar a uno para que uno crea tú me entiendes entonces yo recuerdo que empecé un día esa misma bruja yo le había pagado un dinero para ella ponerme un trabajo pero eso fue antes de yo iniciar en ese proceso y yo recuerdo que ella me cogió el dinero y no me puso el trabajo y yo ellos mismos me lo hablaban me decían y yo fui donde ella y ella me dijo si yo te lo puse el trabajo yo fui a la casa y al altar y le dije yo quiero que me la castiguen porque ella me cogió el dinero y no me puso el trabajo pues cuando yo llegué allá le encuentro con un dolor en la cama y el altar quémenselo para que ella aprenda a respetar y es allí que cuando yo voy donde ella le encuentro tirada en la cama con un dolor y cuando la veo quejándose del dolor yo dije wow y me mando corriendo para el altar y cuando voy para el altar me dice no, no vaya para allá espérate no vaya pero que pasó dime que pasó no, espérate que eso se quemó y yo le dije ah, se quemó yo le dije tú no me pusiste el trabajo ¿verdad? ay no yo no te lo puse porque y me empezó con una historia y me dijo ah, tú ve ahí yo entonces empecé digo wow pero esto está conmigo de verdad porque mira yo le digo cosas y pasa y ahí yo me aferraba cada día más en eso pero el poder está en la boca es cuando tú Dios tiene un propósito contigo y tú no lo entiendes porque tú no tienes el camino de Dios que tú tienes sueño y todo pasa revelación y todo pasa es que tú tienes un propósito Dios tiene un propósito contigo pero el enemigo está tú me entiendes tú crees que el enemigo esos demonios que te están revelando porque yo veía todas esas cosas y yo me aferraba más a eso y yo decía ay pero esto está conmigo porque ellos me revelan y yo le digo lo que hagan y ellos lo hacen es ahí que yo empiezo a aferrarme cada día en eso le ponía su servicio le servía a esos demonios entonces ella me decía mira lo que tú tienes más fuerte que yo ya tú no tienes que ir donde nadie porque ya tú tienes que afirmarte en tu altar a trabajar porque ellos están contigo y tú no tienes que ir donde nadie a trabajar a poner trabajo y a pagar es allí que ya yo no visité brujos más sino como colega de participar en ceremonia aprendí tú me entiendes ellos me instruían en eso brujos grandes ya que me enseñaban que hacían fiestas yo tenía que ir a participar en ceremonia participar en cosas ellos me estaban adiestrando enseñándome a preparar cosas es ahí que yo un día yo recuerdo que estoy participando en el altar de otro brujo y allí yo recuerdo que estábamos haciendo una ceremonia que estábamos preparando a un delincuente de la calle que se estaba preparando para que no lo maten con reguardo y reguardándose bajo esas influencias y allí yo recuerdo que el brujo decía venga para que aprenda venga que usted va a hacer una mambosa grande y allí yo recuerdo que se preparó una comida al varón de cementerio se sacrificó una comida y una carne y él lo teníamos en el centro el brujo estaba en el centro con él yo recuerdo que cogieron páginas de la biblia para quemarla y esa ceniza la echaban en un refresco y preparaban esos rituales esas oraciones ese reguardo y otro que era en el brazo y yo recuerdo que él no enseñaba y me decía mira mira y no va a botar sangre y se va a cerrar y no va a botar sangre él cortó literalmente con un gilera al joven en el brazo y abrió la herida le entró el papel y se cerró la herida literalmente mira y no botó sangre nada y todo todo normal y yo iba aprendiendo tantas cosas y yo decía yo quiero ser una bruja grande yo quiero aprender todas estas cosas porque me quería más cada día más quería aprender quería ser y yo recuerdo que entre la ceremonia había una persona y había un señor y ese señor estaba temblando y llorando y ese señor estaba temblando y llorando estaba raro porque no estaba participando porque en la ceremonia era una ronda así como lo evangélico se hace cadena de oración así los satánicos y los brujos hacen cadena gloria al señor y cada uno con velones de colores y el sacrificio en el medio entonces ese señor no participó no quiso entrar y estaba en un lado llorando y temblando y el brujo lo mira y le dice ¿qué te pasa a ti? ¿por qué tú estás llorando y estás temblando? y él le dice es que yo soy descarriado y yo me dijo y yo digo wow pero descarriado es como de lo de mi mamá de los cristianos y eso y el brujo le dice pues entonces váyase de aquí coja una biblia y váyase a orar que los cobardes están payados y con la biblia y yo decía ven acá pero como que los cristianos eran cobardes y los brujos eran muy fuertes eso es lo que ellos le hacen entender a uno yo recuerdo que el hombre se fue se fue y todo eso yo lo pensaba y decía pero ¿por qué ese señor no quiso participar y estaba temblando así? pero bueno cosas de Dios yo no sé que Dios estaba tratando no sé con él no sé que buscaba ese descarriado ahí quizá el señor no permitió que él participara en eso bueno yo recuerdo que cuando estaban haciendo tenían que pasarnos carne a todos para comer de esa carne y cuando estábamos todos que nos pasan la carne en las rondas el muchacho que está en el medio tiene que pasarnos carne todo y todo comiendo de esa carne a mí me dan nausea yo no quiero comerme esa carne y cuando estoy ahí yo le digo a los demonios a la que a Santa Marta que el señor la reprenda yo le digo yo no quiero comerme esta carne y no quiero que se den cuenta que no me la estoy comiendo empecé a botar la escondida cuando me la pasaban a mí yo la botaba porque me estaba dando náusea y el brujo dijo cuál es la asquerosa que está botando la carne porque los misterios los demonios le hacían saber y yo le decía ay no me descubran no me descubran que di que fue la otra del lado y él la miró la muchacha del lado y le dijo eres tú la que la está botando y ella le decía no papá porque a ellos los demonios le dicen papá y viejo no papá tú sabes que no soy yo y él le dijo y él dijo que si vuelven en la bota voy a hacer que la vomiten y se la coman de nuevo y yo decía ay Dios mío yo no quiero comerme eso yo no quiero bueno al fin que ese día después que se terminó esa ceremonia yo me acuerdo que el brujo me dice vete préndele una vela a uno de esos espíritus y yo fui y cuando yo fui yo no quise hincarme y yo dije yo no me voy a hincar delante de nada yo no me voy a hincar porque me entró el temor pensando en mi madre que es cristiana y nos llevaba a la iglesia como que eso me vino a la cabeza y cuando yo estoy allí yo no me bajo pero no me hinco y pongo la vela y yo veo que él está hablando con los que trabajaban con él y cuando él está hablando con ellos ellos se están riendo y él le está diciendo que yo soy hija de una de una de una aleluya y que esa es hija de una aleluya le dijo y yo le dije que fue lo que él dijo y ellos se reían pero yo escuché que él dijo ella es hija de una aleluya yo recuerdo que que yo él me dijo mira ten cuidado con ese tío ahoga en un vaso de agua y entonces ahí como que me empezó un temor porque yo dije ven acá porque él dijo que yo soy hija de una aleluya después yo fui donde mi madre y mi madre me dijo mira mi hija el señor me está mostrando que tú estás andando en camino que yo no te he enseñado deja de andar en esos altares deja de ir a brujos y esas cosas y yo le decía ay mami no se meta con eso que es que si yo no trabajo con ellos yo voy a andar mal usted no ve que ya yo estoy más tranquila ella me decía es un engaño de sataná a mi hija yo le estoy orando a Dios que te saques de todo eso porque eso no es lo que yo te he enseñado y tú ves como eso me maltrató antes yo estoy buscando de Dios yo no quiero que tú andes en eso y yo seguía no me importaba yo seguía en eso entonces yo recuerdo que un día mi madre fue a mi casa el señor trató con mi madre mi madre ayunó y oró y se preparó y fue a mi casa cuando mi madre se me aparece temprano en mi casa yo me lo encuentro raro que ella no me avisó ni nada pero ella vino y me dijo mira yo vine aquí hoy y eso y fue al altar y miró y mira eso no es lo que yo te he enseñado hoy eso se van de aquí y yo le dije mami no se meta con eso ella me dijo hoy se van de aquí en el nombre de Jesús y yo recuerdo ese día que mi madre empezó a llamarlo por su nombre eso demonio ella lo llamaba por su nombre y lo ataba y lo reprendía y lo echaba afuera y ella lo llamaba y le daba la mesa donde estaba el altar lo echaba afuera y atándolo y echándolo fuera y ella me dijo tú puedes prender mil velones puedes llamarlo y ahí no va a ser un demonio más porque yo no le parijo al diablo yo le parijo a Dios y mis hijos van a servir a Dios aleluya y yo recuerdo que yo le dije solo veremos porque yo las retaba a ella porque yo me confiaba mucho de eso yo recuerdo que después que ella se fue yo empecé fui al altar y empecé a invocar los demonios empecé a ponerle los servicios empecé a activarle el altar y no subió un demonio más entonces yo decía ven acá que está pasando yo le cambiaba los servicios lo invocaba le ponía otra cosa llamaba y nada yo le decía tengan cuidado que pasó aquí yo me sentía que la cosa estaba rara y yo recuerdo que yo fui y le dije mire le voy a dar hasta hoy para que me resuelvan si usted no me resuelve yo voy a buscar lo que ella tiene que es más fuerte que ustedes porque veo que no me está funcionando nada y yo recuerdo que al otro día voy y le pongo todo y llamo los demonios y no sube un demonio no subieron pero cuando usted cuando usted dice que no subía ¿a qué se refería? cuando tú tienes altar y trabajas y eres caballo de caballo del misterio y tú llama ellos suben en cabeza tuya y ellos suben a trabajar y tú me entiendes y tú le das orden porque yo le daba orden y lo mandaba yo recuerdo un señor que ese señor cada vez que alguien me hacía algo yo le mandaba a los diablos atrás esos demonios y ellos les rompían hacían cosas hay enviaciones que se envían no importa donde tú estés tú tú mandas una enviación a una persona de un lugar a otro y los demonios es real que el infierno existe los demonios existen el diablo tiene poder pero es limitado porque Dios es Dios todopoderoso tú me entiendes nadie puede limitar el poder de Dios pero sí que Satanás tiene poder pero es limitado él va a llegar hasta donde Dios le permita llegar pero Laura es bueno que yo le solto a la a la madre y a cada persona que tenga un familiar un amigo que esté luchando con personas que están bregando quizá los demonios atacándolo yo le solto que oren que no dejen de orar porque mi madre yo estaba en la atadura de la droga en la calle en tantas cosas y las oraciones que mi madre hacía me libraron de tantas cosas tú me entiendes no dejen de orar por su familia aunque ustedes vean que la cosa está difícil no dejen de orar por su familia porque que las oraciones tú me entiendes la oración tiene poder y la boca hay poder cuando tú declaras la palabra porque yo declaraba palabra trabajando con eso aunque no era cristiana pero las cosas pasaban y yo me aferraba que eran los demonios eran esos misterios que estaban conmigo yo recuerdo ese señor que ese señor se metía conmigo hablando cosas de mí y yo dije tú a ver cómo él me va a respetar yo dije yo quiero que me lo castiguen y les rompan la boca que cuando él venga de madrugada bajando de allá arriba en la bajadita en la calle de Crua ahí mismo yo quiero que me les rompan la boca que le tengan que poner frenillo y les rompan la lengua para que nunca me mienta en su boca y deje de hablar de mí yo recuerdo que en la madrugada de ese domingo ese señor bajando de tomar de estaba en un negocio y bajando esa baja en la madrugada ahí en la calle de Crua ahí mismo ese hombre tuvo un accidente y ese señor la mandíbula todo eso se le devarató la lengua todo ese hombre tuvieron que operarlo ese hombre duró un tiempo en el hospital y tuvieron que ponerle frenillos tuvieron que ponerle unos aparatos para establecer su mandíbula de nuevo y todo eso y se vio muy feo y yo decía yo respetaba eso yo decía eso están conmigo porque yo declaraba pero es que cuando uno no es cristiano uno se aferra a eso pensando tú me entiendes que eso es lo que te lo que está contigo y te ayuda y tú te aferras pero es que Dios tiene un propósito y uno no lo entiende y el enemigo está usando esa área yo me acuerdo que también recuerdo que yo vivía con el papá de mis dos niños en ese tiempo y yo y él a veces me hablaba mentiras y él andaba en las calles y yo le decía mira yo quiero que tú me compre esto y me lo traiga que venga y estaba como a las 7 de la noche y él me decía no, no, no espérate que yo estoy jugando y no venía yo decía yo quiero que ahora mismo me le dé un castigo señor reprenda todo eso pero mira eso es cuando el diablo te tiene envuelto en eso para que tú crees y te aferres cada día más yo recuerdo que yo dije démelo en un susto para que le aprendas a respetarme oye lo que yo declaré si ese hombre yo había declarado que lo maten se había quizá se había matado y yo que quizá he tenido esa conciencia tú me entiendes ese cargo de conciencia yo dije démelo en un susto yo quiero ver la evidencia cuando él llega aquí que yo quiero ver yo quiero que pase una patana y haga puu y lo asuste y él se carga del motor y él me diga que la cabeza le cayó de ahí a ahí de la patana y le rompan la mica del motor y venga Guayao aquí que se pele a ratito llega él con la mica del motor partido llega con con todo Guayao que se cayó y cuando yo lo veo yo me asombro porque yo dije eso y al instante eso pasó rápido llegó a los par de minutos llega él y yo digo y me dice tú ves tú te desesperas tú te desesperas que tú no puedes esperar que uno llegue y yo le dije ¿qué pasó? mira una patana me asustó yo me caí mira fue de ahí a ahí que cayó la cabeza de esa patana mi cabeza cayó de ahí a ahí de esa patana y mira como yo me guayé mira la mica del motor partido y yo decía por dentro de mí ay Dios mío y si yo había dicho que los maten así hay muchas personas que le echan maldiciones a la gente y le pasa porque yo he visto mujeres que le han dicho bajo la que te mate y te pasa una patana y a veces pasan las cosas en la boca que está el poder tú me entiendes entonces los demonios te hacen entender gloria al señor que ellos están contigo para que tú te aferres a eso pero es que tú tienes parte de Dios y tú tienes poder tú me entiendes entonces yo decía wow Dios mío y si yo había dicho que se mate ese hombre se había matado y ahí yo como que tenía miedo yo tenía miedo de seguir declarando palabras y cosas mi mamá seguía orando por mí visitándome yo recuerdo que cuando el altar se se el altar ya se cae sí entonces que yo sigo luchando para que sigan subiendo los demonios y sigan las cosas funcionando que ya no veo que sigue funcionando igual yo le dije a esos demonios yo le doy hasta hoy porque si no voy a buscar lo que ella tiene que es más fuerte que ustedes no subieron los demonios yo recuerdo que venía un camión de la basura yo busqué sacos en el colmado y empecé a echar todas esas cosas y cogí esos sacos y voy para el camión de la basura y el hombre del camión de la basura me dice pero y qué es lo que tú traes y es el diablo yo le dije sí es el diablo yo no lo quiero en mi casa pero yo no entendí por qué me dijo eso yo venía con esos sacos y los tiran para allá y boté eso después yo me mudé en otra casa cuando yo me mudé en esa casa ya yo no tengo lo que es el altar pero todavía no soy libre todavía los demonios siguen tú me entiendes yo siento que me jalan la silla entonces ahí empezaron como a castigarme siento que ellos me jalan la silla porque es cuando se cae el altar pero ya yo tengo que buscar de Dios mi mamá me decía que yo tenía que buscar de Dios era el paso que yo tenía que dar para terminar de romper con eso porque yo no tenía el altar pero sí sentí entonces que ellos me estaban persiguiendo yo recuerdo que en esa casa ellos me jalaban la silla las puertas la abrían y entraban yo sentía literalmente como abrían el candado y jalaban la otra puerta jalaban silla sentía como cuadros caían me tiraban los cuadros de fotos que yo tenía familiar en el piso y cosas extrañas pasaban a veces yo tenía el teléfono en el gavetero encima del gavetero y cuando me llamaban y yo estaba durmiendo toda la gaveta la jalaban toda la gaveta y yo decía eso es que ellos quieren que yo escuche el teléfono que está sonando y bueno ahí llega que yo estoy embarazada de mi niño que tiene 13 años estoy embarazada y cuando estoy embarazada yo no quiero tener ese niño entonces yo quiero hacerme un aborto y voy donde una bruja amiga y le digo prepárame algo que yo quiero sacarme yo no quiero tener ese bebé y ella empieza a prepararme cosas y amarrarme cosas y hacerme cosas y después algo me decía como que no lo haga dentro de mí y mi mami supo que yo estaba haciendo eso y ella dijo mija no haga eso ten tu hijo no, no haga eso y yo decía ay no yo no lo quiero tener y la bruja seguía preparándome cosas pero yo le dije después no, no, no quita todo eso que ya yo no yo voy a tener mi hijo ¿Ese era su primer hijo? No yo tengo más ese es el pequeño ok el más pequeño y ella me decía no, ¿cómo va a ser que tú vas a decir sigue que yo te lo voy a sacar y yo le decía no, no, no ya yo quiero tenerlo vamos a romper todo eso quita todo eso pero yo recuerdo que ella me había amarrado algo en mi barriga unos nudos unos lazos de colores ella hizo algo y yo recuerdo que mi madre me mandó un aceite ungido yo no era cristiana todavía ella mi mamá me mandó aceite de oliva ungido con mi sobrina para que yo me ungiera la barriga y rompiera eso porque yo tenía miedo yo recuerdo que ese día esa noche mi sobrina y yo estábamos para cortar eso y quemarlo porque la bruja no quería quitarme ya quería seguir con lo que estábamos haciendo para que yo pueda abortar el niño pero ya yo no quería entonces allí que mi sobrina y yo fuimos que lo hicimos mi mamá me mandó el aceite cuando mi mamá me mandó el aceite que yo me unjo la barriga y empiezo a orar porque ella me dijo tú ora y te unjo la barriga que yo me uní yo recuerdo que el niño se volteó fue algo que yo lo sentí mi sobrina mira fue algo extraño y raro se volteaba así en la barriga sigue y yo dije ay mira parece que se rompió lo que ella hizo según yo me puse el aceite y yo me corté ese lazo esas cosas que ella me puso y lo quemé yo recuerdo que eso fue una batalla mira que yo iba a morirme con todo porque ya el señor me estaba llamando pero yo no entendí el llamado de Dios a mí me decía mira tú tienes que convertirte porque ya tú quitaste el altar quitaste todo eso ya tú te estás alejando de todo eso pero si tú no buscas de Dios tú vas a tener mucho ataque tú tienes que buscar de Dios yo recuerdo que cuando empezó la guerra ya yo no quería soltar eso entonces yo no tenía el altar pero yo me ponía a poner iban a mi casa y yo me ponía a ponerle trabajo porque ellos me decían en sueño a esto a esto y yo recuerdo que mi madre cogió y fue para mi casa y se puso en ayuno y oración en mi casa pero allí empezó una guerra con mi mamá porque imagínate mi mamá cristiana ayunando y orando y todo eso demonio haciéndome la guerra mi mamá y yo yo no la soportaba yo quería que ella se vaya y era una guerra constante pero ella seguía orando yo me acuerdo que allí yo yo recuerdo que hay una persona que tenía problemas una muchacha tenía un problema con su pareja y fue para mi casa y ella me dijo ven yo quiero que tú me pongas un trabajo yo quiero que tú me hagas algo para que él me busque y yo cosas que ella tenía que ya yo sabía hacer yo le dije ven vamos a hacer esto y esto y esto al instante de una vez la buscaban con lo que yo le hacía y la gente me buscaba mucho las mujeres yo recuerdo que gloria al señor yo recuerdo que mi mamá me decía mira mi hija yo quiero que tú dejes eso deja de trabajar con eso que el señor te está llamando y si tú no vienes por amor tú vienes por dolor y un día me invitaron un tío mío que es pastor y oraron en la noche cuando mi tío se iba a despedir se pusieron a orar y cuando estaban orando mi tío ora por mí y me dice mira yo quiero gloria al señor yo quiero que tú busques de Dios porque el día el diablo te va a hacer un lío el diablo ve que hay un propósito de bien tu vida y que te queda poco tiempo y el enemigo ve que te queda poco tiempo fuera de ya que Dios me está llamando y el diablo me quiere matar antes que yo sea cristiana antes que yo me escape el diablo quiere matarme y yo le dije está bien oren por mí pero era una batalla tan fuerte que oraron por mí yo caí y todo pero yo seguía como quiera era una atadura que yo tenía con eso tan fuerte que la guerra era fuerte mi mamá seguía ayunando y orando yo recuerdo que en el embarazo del bebé seguía ya yo estaba a punto de dar a luz y yo me acuerdo que me tocaba cita con el médico era cesárea y no me daba dolor ni nada y yo recuerdo que cuando voy al médico me van a hacer la cesárea y cuando me van a hacer la cesárea o sea no me van a hacer la cesárea sino que yo fui al médico y ya yo estaba pasada con el tiempo de dar a luz y yo no sabía era un plan para que yo me muera con tú y el niño y cuando llego la doctora me chequea y me dice no muchacha vete para tu casa que a ti te falta como una semana y la muchacha que anda conmigo me dice no esa muchacha era cristiana y ella estaba yendo a la iglesia pero ella me estaba dando seguimiento ella veía que el diablo quería como matarme y la doctora me dice vete para tu casa que te quede una semana y ella me dice no dile que te haga una sonografía y ella me dice vente voy a indicar la sonografía para que te vaya tranquila a tu casa y cuando yo voy y me hago la sonografía el doctor dice como la doctora te manda para tu casa si el líquido apneótico está pasado y ya el tiempo de dar a luz se cumplió tú estás pasada de tiempo hay que hacerte cesárea de emergencia y es ahí que yo digo pero como va a ser y cojo y él me dice mira te voy a transferir a emergencia para que te hagan cesárea vuelve para allá que te haga la cesárea cuando cojo con todo la sonografía y todo le digo lo que está pasando y ella lee el papel que el médico hizo para transferir a emergencia para hacerme la cesárea ella me dice ese doctor no sabe nada ese sonógrafo que es lo que está diciendo a ti te falta una semana vete para tu casa porque están reparando la maternidad de la alta gracia y están viniendo de allá para acá y están toda la cama llena eso era la maternidad de los mina y entonces en verdad estaban llegando mucha embarazada de la maternidad de la alta gracia porque estaba en reparación y ella no quería que me quede pero yo le decía pero ya me dicen que tengo problemas el niño estaba amarrado tenía tres vueltas en el cuello amarrado y ya el líquido amnótico estaba pasado y ya estaba la fecha ya cumplida de dar a luz y me podía morir tú me entiendes y yo decía pero y qué está pasando y la muchacha me dice vámonos aunque sea para una clínica pero tú no te puedes ir para tu casa y cuando nos fuimos a una clínica yo recuerdo que allí la doctora dice pero y cómo te mandan para tu casa y hay que hacerte cesárea de emergencia cuando me ingresan y me van a hacer la cesárea estoy en la habitación mi mamá está orando cuando la doctora manda a buscar a mi madre yo estoy en la habitación mi madre viene después que habló con la doctora con las manos en la cabeza y orando y pidiéndole y yo digo y por dentro de mí yo digo ay Dios mío porque será será que le dijeron a mi madre que yo tengo el SIDA y no me lo quieren decir a mí ese era mi pensamiento cuando mi madre viene y me dice mija tú mira no tienes sangre yo no tenía nada de sangre no me podían hacer la cesárea había que buscar sangre y esa cesárea había que hacérmela y ahí estaba bueno la doctora dijo mire señora yo le voy a hacer un papel y la voy a transferir otra vez porque ustedes no tienen suficiente dinero para ustedes hacer esa no se sabe en qué estado va a quedar ella y no se sabe cuánto tiempo va a durar para que ustedes vayan y le hagan la cesárea en la maternidad nos transfirió con un papel de nuevo y cuando vamos allá me mandan para la casa de nuevo después que me chequean me dicen no tú no tienes tiempo de dar a luz y yo decía pero y qué es lo que está pasando mira todo lo que me mandan otra vez de nuevo ese era un plan que el diablo tenía para matarme con tú y el niño ya son las 6 de la tarde y cojamos para la casa de nuevo y yo me siento extraña yo me siento que yo estoy sentada aquí pero está como mi espíritu al lado mío como que mi cuerpo está aquí pero que yo me siento rara y siento que algo está pasando y yo recuerdo que yo mi mamá estaba orando y llamaba a mi hermana pero llévenla con una clínica pero y qué es lo que pasa que hay que buscar sangre y no hay bueno al fin que una muchacha llegó y dijo vengan prepárenla que yo voy a ir dando un doctor con los papeles a ver qué está pasando y ella fue al doctor y yo me preparé el bulto otra vez para cuando ella viniera irnos a una clínica o donde sea y el doctor le dijo a ella llévenla a hacer la cesárea él mismo hizo un papel para que me lleven a hacer mi cesárea de emergencia porque si me quedaba me iba a morir y de ahí cogimos la maternidad de la alta gracia cuando fuimos a la maternidad de la alta gracia gloria a Jesús cuando fuimos a la maternidad de la alta gracia cuando llegamos a la maternidad de la alta gracia hola del señor allí me chequean y me dicen te vamos a mandar para tu casa porque te falta una semana tú no vas a dar a luz ahora mira que plan tenía el diablo para matarme cuando yo llego y le digo dios mío miro hacia arriba y digo dios mío pero que está pasando aquí hay algo que no está bien y yo empiezo a orar y digo dios mío pero que está pasando padre entonces es ahí cuando yo empiezo a orar y ahí veo que la cosa cambia y veo que la doctora me dice vame chequeate otra vez y me dice ay pero mira que raro ven te voy a ingresar te voy a ingresar yo veo como que cuando empecé a orar las cosas cambiaron yo salía afuera y le dije a mi madre que me diera el bulto que me iba a ingresar mi mamá empezó a darle gracias a Dios porque ya amaneció orando ahí cuando mi madre está orando ahí yo recuerdo que me ingresan y me ponen pitocín y para que me dé dolor y me dicen que me van a poner a la luz normal yo le digo pero miren es una cesárea que yo llevo yo no puedo dar a la luz normal y ellos no tuvieron que ver me pusieron pitocín ya van por los dos pitocín ya está en la madrugada y yo del niño debe de bajar su vía y yo con esa barriga ya estaba muriéndome con tuya y allí cuando vienen ya de madrugada y me llevan de que sufrimiento me están chequeando ya el niño se me está muriendo dentro ya yo tengo el sueño de la muerte ya y van sufrimiento sufrimiento preparan quirófano y el corredero y todo eso doctor y yo me pongo tensa me pongo nerviosa porque veo corredero y yo le decía pero es que lo que está pasando el niño se está muriendo adentro y los doctores cogen todos los papeles y empiezan a mirar y dicen ay Dios mío pero esta mujer ya tiene problemas y pues hubiera un cesárea de emergencia y la tienen para dar a luz normal pero y empiezan ellos a discutir uno con otro y yo decía Dios mío me voy a morir y yo ahí me empezó a llegar cuando mi mamá me llevaba a la iglesia cuando mi mamá decía que si uno se muere sin el señor se va para el infierno todos esos pensamientos me vinieron y yo dije bueno me voy a morir porque yo veía a los doctores estudiando los papeles adiciéndose uno con otro mandan a buscar pinta de sangre al depósito vengan que hay que hacer cesárea de emergencia y cuando me ponen para hacerme la cesárea yo miro al cielo y yo digo Dios mío yo miro al techo arriba y digo Dios mío empiezo a hablar con Dios y yo digo Dios mío padre que está pasando señor y ahí yo digo yo me voy a preparar para morirme porque si me muero para no perderme como mi madre dice yo me voy a morir yo voy a orar a ver si Dios me da una oportunidad y yo le dije señor en el mundo la gente hace empato con el diablo pero hoy y le dan el alma de sus hijos al diablo pero hoy yo voy a hacer un pato contigo yo te voy a entregar mi alma a ti para servirte y te entrego el alma de mis hijos a ti señor y le dije señor y si te plaza dame vida dármela para yo servirte yo recuerdo que ahí cuando me ingresan yo le digo señor no permita que me ponga esa inyección que le ponen aquí atrás para hacerle la cesárea no me la pongan permita que me duerman entera que cuando me hagan la cesárea ya yo despierte y todo esté bien yo le dije señor no permita que me ponga esa sangre ponme sangre tú yo le dije señor tome el dominio del control padre y cuando viene la doctora el anestesóloga mandan a buscar la anestesóloga me están poniendo ya tienen la anestesia preparada me tienen doblada para ponerme la anestesia aquí pasándome el algodoncito buscando el lugar y me dicen bájate lo más que pueda y yo estoy así y yo mientras estoy así que ya me está pasando el algodón yo digo dios mío señor yo te dije dios mío que no me pongan esa anestesia y dios mío padre yo te dije que me duerman entera y que no me pongan esa sangre ahí mismo entra un doctor y él dijo espérate no le pongan esa anestesia y la doctora dice pero cómo va a ser y por qué porque yo le voy a hacer la cesárea y él dijo no yo sé que le voy a hacer la cesárea cuando yo empecé a hablar con Dios y a hablar las cosas cambiaron ahí como que Dios cogió el control porque Satanás tenía un plan pero Dios tenía otro plan pero el Señor estaba esperando que yo tuviera una decisión tú me entiendes porque en el mundo la gente le predican le hablan tú me entiendes la gente le dicen el Señor te está llamando y uno dice ay no yo no estoy preparado todavía cuando él me toque pero el diablo te está acechando también tú me entiendes el Señor te quiere librar de la muerte quiere librarte de los planos del diablo pero el Señor le está esperando tú me entiendes que tú te decidas también porque hay que tener decisión y es allí que cuando llega el doctor dice yo sé que le voy a hacer la cesárea y ahí como que después que yo hablé con Dios los planes del diablo cambiaron tú me entiendes porque yo hice un pacto con Dios yo le dije Señor dame vida si te place dame vida dámela para yo servirte entonces allí yo entiendo que allí Dios cogió y quitó el plan que el diablo tenía y empezó Dios a trabajar en su plan porque yo le dije al Señor tú me entiendes ya yo me estoy poniendo la mano de Dios entonces allí que ese doctor le dice a la doctora amárale los pies a una enfermera a otra me están poniendo el auxígeno y todo él dice hay que dormir entera no le vamos a poner la sangre ya yo veo que Dios está escuchando yo digo wow ya yo me siento más tranquila hay que ponerle tanto la anestesia para dormir entera y todo eso es allí cuando me hacen la cesárea ya yo me dormí todo me hacen la cesárea ya yo no no despierto ya me hacen la cesárea y yo me quedé dormida ellos están tratando de despertarme y no despierto yo me fui pero allí yo tuve un sueño yo tuve una revelación donde hay dos caminos yo estoy en un lugar donde hay solamente cielo azul y muchas flores un lugar un campo de muchas flores y el cielo azul y hay dos caminos así y yo estoy parada que quiero caminar pero no sé para qué de esos dos caminos voy a caminar y cuando yo estoy así yo pienso y digo Dios mío pero y para dónde voy porque tengo como miedo de caminar cogí un camino equivocado y es ahí que yo digo Dios mío para qué para dónde voy porque tenía miedo de caminar y ahí viene un niño que siempre ese niño me ha aparecido en los sueños ese niño viene y me dice ven que yo te voy a llevar por el camino de la derecha y el niño empieza agarrado de mi mano a caminar conmigo y cuando llegamos a un lugar blanco así con un cristal hay un señor vestido de médico blanco sentado ahí con un libro gigante y yo le digo señor yo quiero pasar y él me dice espérate que debo de buscarte si te inscrita en ese libro para dejarme pasar y yo estoy esperando que él me está buscando en el libro y está ojeando el libro cuando él está ojeando el libro él dice y yo le digo sí voy a pasar y me dice todavía no hay tiempo y ahí que los médicos están luchando conmigo y cuando él me dice todavía no hay tiempo yo me dije ay pero yo quiero pasar todavía no hay tiempo no puede pasar todavía y ahí los médicos me despiertan y me ponen en la habitación a reposo que se me pasa en la anestesia después la doctora llega y me dice mi niño nació hermoso un niño todo salió bien gracias a Dios de ahí empieza el señor a trabajar en mi vida gloria al señor cuando ya yo estoy en mi casa con mi bebé y todo eso todo salió bien gracias al señor es ahí que yo no quiero buscar de Dios cuando ya yo estoy en mi casa que está todo bien yo no quiero ir a la iglesia yo no quiero buscar de Dios ahí empieza la guerra otra vez con los demonios y ahí empieza la guerra de nuevo gloria al señor mi madre me decía acuérdate que Dios te dio una oportunidad acuérdate que tú hiciste un pacto con el señor pero es ahí que empieza la guerra ahí quiero yo volver a trabajar con los demonios ahí quiero la brujo me están diciendo que tengo que seguir trabajando que no puedo abandonar ahí quieren que yo siga eso entonces mi madre yo me acuerdo que fue con mi casa y se quedó en mi casa ayunando y orando y haciendo silicio y yo con mi bebé ahí yo recuerdo que una la muchacha me invitaba a la iglesia cuando ella me invitaba a la iglesia yo fui a acompañarla a la iglesia cuando yo voy a la iglesia que empiezan en una iglesia pentecostal cristiana cuando voy empiezan ese devocionar una iglesia de Dios mira llena de la unción de Dios y esa gente prenden ese devocionar y empiezan a cantar a adorar al señor y se reunían todos para adelante cuando tocaba el equipo y a cantar y a adorar al señor yo le topaba a la muchacha y le decían van acá para adorar a Dios hay que hacer tanta bulla esta gente aquí esos son de locos yo me voy de aquí yo no soporto esta bulla yo le decía pero él era los demonios tú me entiendes esa gente prendían ese devocionar y yo decía esta gente tan loco yo me voy de aquí y yo me iba para afuera y una anciana me caía atrás y la anciana iba detrás de mí y me decía ¿por qué te vas? y yo le decía no, eso yo no soporto esa bulla ustedes para adorar a Dios tienen que hacer tanta bulla y ella me decía ven mija ven y me cogía el niño y yo le decía no, no venga a darme el niño que ustedes me lo van a poner loco con esa bulla y ella cogía el niño el niño se quedaba normal tranquilo y yo afuera porque los demonios me estaban tú me entiendes me tenían y cuando yo después entraba y yo le decía a la muchacha yo no vuelvo más ella me decía sí, tú tienes que volver acuérdate que tú hiciste un pacto con Dios y los demonios te van a hacer la guerra y el diablo te estás echando para matarte me decía ella y yo le decía no, yo no vuelvo para ahí porque para adorar Dios no hay que hacer tanta bulla mi mamá seguía orando y mi mamá dijo ven, yo me voy a quedar con el niño vete tú para la iglesia yo me acuerdo que yo fui para la iglesia de nuevo con ella y yo le decía pero es que yo no siento nada aquí porque es que yo consumía mucha droga y la adrenalina de la calle las cosas de la calle era como más fuerte eso es lo que me llamaba tú me entiendes entonces yo me sentía el evangelio aburrido yo sentía el evangelio que era aburrido yo sentía que eso no era para mí entonces ella me dijo tú tienes que ayunar y orar para que se rompan esas cadenas para que Dios haga algo en tu vida y yo le decía pero y como eso que hablan en lengua y sienten eso porque yo veía esa cristiana como se sacudían y todo y hablaban en lengua y ese poder y todo eso pero yo no sentía nada de eso y yo decía si yo no siento eso yo ahí no voy a estar yo tengo que sentir eso para poder me quedar ahí porque si no yo me voy para el mundo porque la cosa del mundo me llama mamá y ella me decía tú tienes que ayunar vamos a ayunar y orar y ella se ponía conmigo a enseñarme a ayunar y orar y yo le decía al señor ella me decía tú tienes que decirle a Dios que tú quieres sentir su espíritu santo y para que tú sientas y no te des el deseo de las drogas de la calle ni nada de eso y yo recuerdo que esa muchacha en el ayuno yo le decía al señor yo le decía al señor yo quiero sentirte porque tú sabes que en la calle a mí me gusta la adrenalina de la calle si yo no te siento yo no me voy a sentir bien yo no voy a estar ahí yo quiero que tú entres en mi vida así como cuando uno consume esa sustancia prohibida tú me entiendes esa sustancia tóxica que yo no podía dormir yo recuerdo que cuando yo consumía la noche entera yo no podía dormir mi madre entraba a mi habitación y yo sentía la mano la mano de mi madre orando por mí ella iba en el silencio ahora por mí y ella ponía su mano sobre mí y yo sentía que se vive el efecto de la droga cuando mi madre iba a orar por mí y yo me sentía como tan en paz y yo decía guau pero cuando mi madre ahora yo siento algo diferente yo recuerdo que yo le decía al señor en lo ayuno que yo quería que él entre en mi vida así como cuando yo consumía que mi cuerpo era estremecido que mi corazón se estremecía con la adrenalina de la sustancia que Dios toma el control que entre por mi sangre que entre dentro de mí y yo me sienta así como yo me sentía para yo quedarme en la iglesia yo le decía señor yo quiero sentirte como esa sierva como esa sierva van lengua y te sienten así yo quiero eso yo quiero sentirte para yo estar bien aquí y es como cuando hay un punto de droga que venden la droga buena que allí se van los drogadistas a buscar la droga allí que la venden buena yo voy para el punto de fulano que allí está la droga buena en esa iglesia había una presencia de Dios en esa iglesia estaba Dios el Espíritu Santo pero era algo que yo quería conocer yo quería sentirlo y yo decía yo quiero sentirlo para yo quedarme ahí porque si no siento entonces yo le decía al señor yo no quiero que nada haya en mi vida más que tú más fuerte que tú que nada me llame más la atención que tú que tú ten mi vida en primer lugar siempre y yo en los ayunos le pedí a todo eso yo quiero que tú entres hasta los tímpanos en mi hueso en mi sangre que tú fuego corra dentro de mí que nada me llame la atención que nada me debilite sino que yo sienta cada día más deseo de estar contigo de venir a la iglesia y todo eso ay Dios mío yo le pedí todo eso al señor en el ayuno y yo recuerdo que cuando esa muchacha ese domingo fuimos a la iglesia en la iglesia yo recuerdo que prenden este devocional y empiezan a danzar y a hablar en lengua y la muchacha se para y coge para adelante donde están todos ella me dice va un pa' acá ven échate más pa' acá yo le digo no está bien yo me gozo aquí yo canto aquí y de repente ella se echa pero yo cojo y como que me camina un chin y vuelve y me echo todo un poquito y estoy cantando ahí con todos los cielos y cuando estoy cantando las manos se me quedaron así que yo no podía parar de cantar yo no podía dejar de tocar las palmas y cuando estoy tocando las palmas tocando las palmas tocando las palmas mi cabeza fui llena del Espíritu Santo cuando vengo viene el Espíritu Santo sobre mí ya yo me doy cuenta que estoy danzando danzando con un fuego de Dios en mi vida que empezó a quemar y a quitar todas esas cosas gloria al Señor eso es algo que no eso es algo que impactó mi vida que marcó mi vida que me selló el Espíritu Santo que fue más bueno que las drogas que todo lo que yo hice en el mundo todas esas heridas todo ese maltrato del mundo el Señor me lo sanó me sanó me quitó todo ese dolor que yo tenía toda esa raíz de amargura yo no me reía yo para yo reír yo tenía que fumar marihuana yo vivía una vida amargada yo vivía siempre aislada triste tú me entiendes y a mí me decían que tú eres extraña porque tú siempre estás sola tú siempre estás yo me vestía mucho de negro mi vida era como una cosa que la familia mía eran las pandillas de la calle lo metálico porque yo me estaba influyendo lo metálico y esa era mi gente mi familia yo era muy muy conservada muy en los secretos no hablaba mucho porque eso lo que me estaba envolviéndome en todas esas cosas tu corazón se va endureciendo endureciendo perdón sí entonces esa raíz de amargura y todas esas cosas son los que el diablo te lleva tú me entiendes cada día más profundizándote en las cosas malas del mundo el diablo te va enredando en todo eso pero cuando viene Dios y hace esto en mi vida se me va todo eso es un gozo es algo mira que nada tú mira es lo más lindo que yo podía implementar en mi vida sentir el espíritu santo que llega a tu vida y rompe todas esas cadenas que te sana tú me entiendes tu interior te da paz y cuando yo siento eso que las siervas están agarrándome yo siento eso tan bueno pero entonces ahí empieza un proceso de liberación porque los diablos los demonios los reguardos todas esas cosas entonces me debilitaron mi cuerpo ahí yo siento náusea siento que se me afloja todo empieza la guerra el espíritu santo quemando y quebrantando todas esas cosas de la tiniebla ahí empieza lo que es la liberación ellos empiezan a orar por mi por liberación allí empieza el señor a quitar todos esos demonios a llamarlos por su nombre ellos orando por mi por liberación recuerdo un evangelista llamado Emanuel Bautista estaba en la iglesia y oró por mi llamaba a los demonios por su nombre lo ataba y le daba una orden que no vuelvan a ese cuerpo y yo él me decía no te asute y todos esos demonios lo ataban y yo vomité todas esas cosas y fui libre por el espíritu santo el señor me libertó esa noche no hay nada más lindo que yo hemos podido implementar en mi vida que conocer a Dios porque ahí yo conocí a Dios yo escuchaba de Dios pero ahí yo lo conocí y allí eso fue algo tan lindo que sentí la presencia de Dios ser libre tú me entiendes allí ya yo tenía paz yo me sonreía ya no tenía que fumar marihuana yo no tenía que ir gloria al señor entonces allí yo empecé quería que todas esas personas entiendan y conozcan eso que yo estaba implementando tenía un deseo una sed de orar de predicarle a todo el mundo para que conozca lo que yo estaba sintiendo porque es tan lindo sentir la presencia de Dios es tan lindo cuando Dios llega a tu vida y te cambia y todas esas raíces de amargura todas esas cosas fueron quitadas de mi vida y allí entró Dios a reinar a mi vida tú me entiendes porque a Dios hay que darle la oportunidad él viene él te está llamando pero la gente no entiende que Dios te está llamando a veces me decían mira si tú dejas eso de lo altar y de trabajar con los misterios te van a volver loca pero entonces Dios llega mentira del diablo el enemigo te confunde y te pone miedo para que tú creas pero es mentira el señor me llamó y vino a mi vida porque yo también le di la oportunidad yo abrí mi corazón tú me entiendes porque el señor te llama pero tú también tienes que tomar una decisión de entregarte al señor porque mi mamá me decía si tú no vienes por amor vienes por dolor porque yo no le parijo al diablo porque también tú puedes tener que tú tienes tus hijos y tú le dices mis hijos son de Dios señor cuando tú haces pacto con Dios y tú le dices señor mis hijos son tuyos a mí me decían tú eres hija de promesa porque mi mamá de hacer cristiana y entregarle sus hijos al señor y sus hijos andaran en el mundo yo como andaba y mi mamá le decía al diablo que el señor los reprenda mi hija es de Cristo yo no le parijo al diablo y esa viene en el nombre de Jesús mi mamá seguía orando por mí hasta que ella vio la victoria antes de mi mamá fallecer ella pudo ver a su hija predicando la palabra pudo ver a su hija adorando a Dios yo le decía a mi madre ¿por qué usted no me decía que tú eras tan bueno? porque ahí fue que mis ojos fueron abiertos cuando yo la presencia de Dios llegó a mi vida yo fui llena del Espíritu Santo que esas cadenas fueron rotas que fui libre entonces allí mis ojos fueron abiertos la venda se me cayeron de los ojos es allí que yo empiezo a conocer y entender las cosas de Dios que yo no entendía allí es que empiezo yo a anhelar cada día más a buscar a Dios yo me escondía y no quería que los evangélicos vayan a entonces era yo la que andaba detrás del evangélico como andaba este hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia le hacía la guerra a la iglesia pero cuando Dios llama a Saulo gloria al Señor que lo tumba el Señor lo llama y le habla a Saulo entonces ahí es que Dios empieza a trabajar con la vida de esa gente que están persiguiendo la iglesia que están alejados de Dios entonces gloria al Señor yo le doy gracias a Dios que pudo hacer eso en mi vida y me dio esa oportunidad tú me entiendes y yo le solto a todo aquello que tienen no miren lo difícil por más profundo que tú ves una persona atada en droga prostitución en la delincuencia se puede salir claro que se puede salir Dios mira no se puede dejar de orar no se puede dejar hay que buscar a Dios tú ves que Rochi Rochi ora tú ves Rochi Rochi anda en la calle pero Rochi ora cuando Rochi llega de la fiesta tú ves que la gente que está en la calle ora yo tengo un primo que él que se manejaba en el barrio después que murió el pato él encontró aquí arriba el llamado ese muchacho Gloria al Señor en la calle y cosas su vivencia en la calle pero Dios lo llamó y ahora es cristiano y está predicando la palabra Gloria al Señor y él tiene un testimonio terrible ese muchacho y Dios está haciendo cosas grandes con él Gloria al Señor para siempre yo oraba por ese muchacho cuando él estaba así en la calle y cosas yo oraba por él yo le pedí a Dios por él y a mí me profetizaban y me decían mira ese primo tuyo que tú estás orando por él Dios lo va a traer el camino de Dios el Señor lo trae mi tía seguía orando por él es lo que te digo que no se puede dejar de orar por la persona que tú lo veas atado tu familia cualquier amigo que tú lo veas tan profundo atado en las calles en las drogas en cualquier cosa no pueden dejar de orar porque Dios puede hacerlo tú me entiendes Dios puede romper la cadena Dios puede libertarlo tú me entiendes como Dios lo hizo conmigo puede hacerlo con otro también entonces mi madre pudo gozar de ver a su hija predicando la palabra y aquí yo estoy en el camino de Dios con prueba y dificultad pero Dios lo ha hecho tú me entiendes yo he tenido toda la prueba del mundo yo me vi yendo a la iglesia con un calizo a veces se rompía y le tenía que poner un pincho al calizo para ir a la iglesia pero no dejaba con una falda la lavaba y la secaba y me iba para la iglesia uno renuncia yo he tenido toda la oferta en el mundo y yo he renunciado a todo eso por seguir a Cristo tú me entiendes después yo tuve una caída yo me descarrié del camino del Señor pero aún yo descarriada esa marca me seguía tú sabes después que tú eres marcado ya tú no eres lo mismo tú puedes implementar eso que estuve en el mundo descarriada y no pude estar en el mundo tuve que venir a Cristo de nuevo porque ya esa marca que yo traigo de parte de Dios ya mi vida no pudo el diablo hacer lo que quería hacer conmigo antes tú me entiendes entonces tuve que volver de nuevo al camino gracias a Dios gracias a Dios que estoy en los caminos ya para ir finalizando la entrevista cuando ya usted ya que tiempo tiene lleno ya en los caminos 13 años me descarrié un tiempecito pero yo volví ya gracias Señor no dure mucho tiempo porque no puedo estar sin Dios exacto exacto no puedo estar sin Dios ya yo tengo 13 años y pico en los caminos del Señor y a que se dedica usted bueno yo soy yo lo que estoy vendo ropa y cosas así yo vendo ropa y nada sigo para adelante en el Señor hago la obra de Dios nosotros vamos a los hospitales vamos a la cárcel a predicar la palabra en las calles en los puntos de droga al lado de los puntos de droga en las calles las prostitutas en la calle se le predica la palabra porque tú vienes uno viene de la calle uno no quiere el cristiano tiene que dolerle cuando tú ves una prostituta una persona atada en la droga eso me da pena me duele porque yo estuve allí y no es fácil estar atado por el diablo no es fácil andar en las calles tú me entiendes y eso es lo que debe de hacer el cristiano predicar la palabra de Dios aquello que andan así tú me entiendes no se puede tener miedo de predicar y acercarse a esa gente porque a eso el Señor nos ha llamado a predicar la palabra entonces estamos a disposición del ministerio el Señor me ha llamado con un llamado profético para predicar la palabra el Señor me habla el Señor me demanda mucho la oración su mentimiento el Señor me ha me aparta a esta gente que me corrompen y me pone siempre estoy como más sola tranquila orando buscando a Dios y el profeta es lo que Dios llama el profeta no anda en todo local el profeta es un hombre llamado apartado para Dios una persona que Dios lo llama para que se mantenga orando y tú te mantienes orando tú hablas el Señor habla con el profeta tú me entiendes el Señor le revela al profeta pero el profeta tiene que mantenerse orando entonces cuando el Señor te manda te manda con la palabra y la revelación entonces yo le solto a las personas que no dejen de orar por su familia aunque estén atados en droga en la prostitución bendito sea el Señor que oren por su familia que le prediquen en la calle gloria al Señor aquellos que están atados porque el Señor lo hace el Señor rompe cadenas el Señor es poderoso Él es Dios todo poderoso el diablo está haciendo mueca no se asusten porque le digan que si ustedes dejan de trabajar con misterio con demonios que le van a poner loco eso es mentira de Satanás el Señor es poderoso gloria al Señor no se detengan busquen del Señor aléjense que eso es un engaño del diablo yo fui muy maltratada gloria al Señor y el diablo cada día más te va confundiendo en esos caminos yo te solto que busques del Señor porque los tiempos se acercan gloria al Señor el Señor su venida está cerca es tiempo de que tú sueltes todo eso y que busques de Cristo porque Cristo viene y Él viene a buscar una iglesia aleluya una iglesia santa Él viene a buscar un pueblo que el Señor te está llamando el Señor no está llamando personas preparadas porque hay personas que dicen no yo no estoy preparada el Señor te está llamando para prepararte Él porque es que el Señor no está buscando personas preparadas Él te va formando tú me entiendes Él te va dando forma porque mira yo decía como que yo voy a hacer esto pero orando y tú me entiendes la formación de Dios viene a tu vida el Señor te forma te capacita y el Señor como dice la palabra del Señor Él vino a buscar a los enfermos no vino a buscar a los sanos Él anda detrás de aquellos que están así atados enfermos para sanarlos tú me entiendes entonces aquello que dicen que no están preparados el Señor te está llamando para prepararte Él no está buscando personas preparadas el Señor quiere romper la cadena el Señor quiere libertarte gloria al Señor para siempre yo te estoy contando parte del testimonio gloria al Señor pero el Dios es bueno y es maravilloso hay que buscar de Cristo porque su venida está cerca hay que acercarse al Señor no sé si ya para finalizar la entrevista usted quiere dejar su número de teléfono o su contacto para cualquier predica y también otro mensajito final para toda la gente que nos ve mi número de teléfono 829 807 829 807 ay santo Dios déjeme buscárselo aquí 829 807 2937 amén amén gloria al Señor para siempre yo le solto gloria al Señor que se suscriban al canal esta entrevista y estos testimonios se hacen para edificar amén gloria al Señor para siempre para edificar amén y oren y busquen del Señor yo le invito que se suscriban al canal que Dios bendiga a Luis Peral también por esta entrevista y por buscar personas que puedan testificar también y hablar de la grandeza del Señor estoy agradecida Luis por el gracias por la invitación y yo le solto gloria al Señor que busquen de Dios porque el tiempo se está acabando Cristo viene por una iglesia Cristo te está llamando aleluya el Señor está haciendo un llamado gloria al Señor porque su venida se acerca busca de Cristo busca del Señor aleluya búscale ahora que hay tiempo gloria al Señor aleluya Cristo te está llamando aleluya para libertarte para romper la cadena Él quiere cambiar tu lamento en baile en gozo el diablo solamente te va a poner engaño que tú te vas a creer que tú eres la última Coca-Cola del desierto aleluya pero Cristo te está llamando para libertarte y romper la cadena Él te está ofreciendo vida eterna aleluya tiempo de arrepentimiento tiempo de enfocarte en el Señor aleluya es tiempo de romper con todo eso del satanismo de las calles de la prostitución es tiempo de entregarse al Señor no tema gloria el Señor el Señor quiere cambiar tu lamento en baile el Señor quiere cambiar tu vida busca de Cristo amén entrégate al Señor no tenga miedo que si el Señor lo hizo conmigo Él lo puede hacer contigo y con tu familia no deje de orar por tu familia gloria al Señor para siempre que el Señor te bendiga amén y el Señor nos guarde a cada uno en el nombre de Jesús amén amén de verdad muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por el testimonio que Dios la siga bendeciendo mucho usted y su familia y a la gente también que Dios le bendiga mucho y que se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones